Iniciamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a la segunda feria virtual del libro en México. Presentamos desde Brasil a Carla Cuaresma y su presentación musical. Adelante, Carla. Buenas noches, mi nombre es Carla Cuaresma y soy de Brasil, ciudad de Rio Grande, en el estado del Rio Grande del Sur. Y monté un repertório para ustedes acústico, yo canto MPB ya hace 30 años y espero que ustedes gusten. ¡Gracias! 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 No va pensando que yo soy tu Quería saber cómo está el som, si están escuchando bien, si está saliendo bien la voz. ¿Puedes me dar un feedback de cómo está el som? ¿Está alto demasiado? ¿Quiere que baje? 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 ¡Gracias! 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 Lembro daquele beijo que você me deu Y que hasta hoy está grabado en mí Cuando la noche vengo Fico nunca para dormir Só para tener você a los meus ojos Te estoy hablando cosas de amor Siento que me preocupa Y que hasta hoy está grabado en mí Y que hasta hoy está grabado en mí Yo haría todo para no te perder Mas un día viene Y que hasta hoy está grabado en mí 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 ¡Gracias! 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 Ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos. Ainda somos os mesmos e vivemos. 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 Eu preciso aceitar. Eu preciso do teu peito. Eu entrego da minha vida. Ainda somos os mesmos e vivemos. 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 Eu sou o mesmos e vivemos. Eu lembro do seu jeito. Eu te trago de mim para usar. Te trago os exércitos, los libros, los libros de corazón Oh, por favor, mi hija de corazón Oh, por favor, sabía que ya pasé Oh, por favor, sabía que ya pasé No me entra no céu e nenhuma riqueza desse mundo Não te trago o país É o céu e ganha o chão Te trago o seu sexo Simples, difícil de coração Oh, por favor, mi hija de corazón Oh, por favor, mi hija de corazón Amém Filho de corazón Oh, por favor, mi hija 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 de corazón ¡Gracias por ver el video! 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 y así y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!